Hola amigos de CDRAS, tenemos un nuevo centro de movilidad urbana en Vigo, a vuestra disposición, en la calle Torrecedira 119. Seguidme. Llegamos a Vigo con este nuevo centro de movilidad a través de nuestra marca de Riders. Ahora damos un servicio más completo del que dábamos hasta ahora, con distribución de nuevas marcas de moto, de motocicleta, de más cilindrada, de 125, pero de más cilindrada también. Y además también tenemos talleres de patinetes y venta de recambios. Hemos estado trabajando fuerte este año para cerrar nuevos contratos. Hemos cerrado la marca Horwin, la marca Arena y la ya conocida Sunra. Y con ellas creemos que íbamos a llegar a más público en la ciudad de Vigo y en los alrededores. Nosotros además de reparar patinetes, compramos los patinetes de las personas que no lo tengan estopeado, o no lo quieran, o quieran comprar uno nuevo y quieran cambiarlo por uno nuevo. Nosotros le compramos el patinete y se lo metemos en la operación de un patinete nuevo o simplemente por si lo quiere vender. Y después en los patinetes nuevos tenemos la financiación personalizada. Una financiación, poco dinero, desde 30 euros al mes más o menos le puede salir la compra de un patinete. Y después el taller, es importante el tema del taller, que esta vez hemos hecho un taller con personal cualificado que hemos contratado y hemos puesto mucho énfasis en ese servicio, en el servicio de taller, venta de recambios, personalización del patinete. Vendemos seguro de patinete que dentro de muy poquito va a ser obligatorio por ley y tenemos un seguro muy competitivo, desde 17 euros al año y creemos que va a ser buena nuestra llegada a Vigo. Esperemos que el público nos reciba con entusiasmo y con ganas y venga mucho por la tienda y nos ayude a seguir creciendo. Hay varias tiendas en el área de Vigo, pero nosotros siempre nos hemos diferenciado de las demás en dar servicios diferentes. Como por ejemplo, si quieres comprarte una moto eléctrica y tienes moto de gasolina y no sabes qué hacer con ella, pues yo también te la compro, te la meto en la operación, te la valoro. Si te interesa, la puedes entregar aquí. Tenemos una gran variedad de motos de todos los segmentos, Naked, Motocross, Enduro, Maxi Scooter, Scooter, tipo deportivo, Racing. Queremos que la típica tienda que solo tiene Scooter es un poco plana y nosotros hemos siempre buscado motos eléctricas, pero motos bonitas, motos diferentes, motos que sea tu primera moto eléctrica, pero que sea una moto que sea diferente. Disponemos el de patinetes de todo terreno con la nueva marca que traemos al norte de Galicia con Skate Flash. Es un patinete fabricado en España, ya no es un patinete de importación. Tenemos patinetes de importación también, pero estamos trayendo esta marca aquí al norte de España, que es una marca fabricada en España, producto español de aluminio con materiales de última generación, con calidades premium. Los patinetes todos, incluso tenemos uno que es dual motor, con motor adelante y atrás, que yo creo que va a desembarcar el sobre todo de su posición de mejor patinete de nuestra marca. Con esta nueva marca también hacemos el servicio de salto oficial para los clientes que compren el patinete en otro centro, en otro centro de ventas. Nosotros le cubrimos la garantía de cualquier percance o situación que les surja. Bueno amigos, ahora que me conocéis, espero veros aquí en nuestro centro de movilidad en Vigo, en la calle Torrecedera 119. Os esperamos.